Testimonios del Poder de Dios En el nombre de Jesús, oro por ti Carolina Cantarero Por esas bolitas que te han aparecido en las paredes de tu estómago En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Gracias Espíritu Santo Mira, oh gloria al nombre de Jesús Toma un vaso con agua Un vaso como este Y ve ahí a donde tú tienes la llave de agua La pila de agua en el nombre de Jesús La pila, la llave, no sé cómo le llama a usted Y llénelo hasta arriba Y tómese ese vaso de agua en el nombre de Jesús Yo no soy religioso Ni tampoco soy brujo Yo le sirvo a Jehová Yo le sirvo al Cristo de toda gloria Bendito el nombre de Jesús Pero haga ese acto en fe Y yo declaro en el nombre de Jesús Una sanidad sobre su vida Espíritu Santo Toca esta mujer Señor, yo envío la palabra sobre su estómago Señor Y en este acto profético de fe Señor En este acto de fe En este acto de fe Ella reciba la sanidad La sanidad Espíritu Santo Obre en ella Dios mío Porque el agua sin ti es nada Espíritu Santo El acto sin ti es nada Es la fe de ella Dios mío Pero que lo haga en esta hora Para que ella reciba sanidad de Dios Gracias Espíritu Santo Y toda malicia de Satanás se va a ir ¿Sabes por qué hija? Porque es una brujería Mira, es un espíritu Escúchame Eso que tú tienes allí Es una maldición Espíritu de Dios Gracias Señor Gracias Espíritu de Dios Es una maldición Toma ese vaso de agua Hazlo en fe Levántate Y créele a Jesucristo No al vaso de agua Hermana Escúchame No al vaso de agua Carolina Le vas a creer a Cristo Pero hace ese acto En el nombre de Jesús Y yo cancelo toda brujería Y toda maldición En el nombre de Jesús Sobre tu vida Eres libre por el poder de Dios Dios les bendiga en esta noche Mi nombre es Gladys Carolina Cantarero Fajardo Quiero compartir un testimonio con ustedes Profeta Pérez El jueves pasado El Señor hizo algo extraordinario en mi vida Quiero contar un poco mi testimonio Yo estaba padeciendo de unas bolitas En las paredes de mi estómago En las cuales Mes tras mes Se me fueron aumentando Hasta llegar a la parte De mi espalda Y un tiempo para acá Empezaron a dolerme fuertemente A tal punto que empecé a preocuparme De gran manera Y empecé a preguntarle al Señor Que hacía Especialmente la semana pasada Yo empecé a preguntarle al Señor Que hago Voy al hospital Reprendo Declaro Que es lo que debo hacer Señor Le pregunté Y haciéndole esa pregunta La semana pasada Me conecté al programa Y en ese programa Estaban en vivo Intercediendo Los profetas Por las personas Que se conectaban Y pedían Oración Por sus peticiones En un momento Yo puse mi petición El profeta En ese momento Empezó a hablar De parte de Dios Acerca de una mujer Que la visitaban Las brujas Y que yo las podía ver Y él empezó a declarar Amén Que lo que yo tenía Era un ataque de brujería Y que por fe El Señor me estaba Mandando a tomar Un vaso de agua De la llave Lo cual Yo corría a hacerlo Cuando me tomé El vaso de agua Y obedecí En la voz Que usaba Al profeta Peter En la voz de Dios Que le decía Que yo me tomara Ese vaso de agua De tal manera Que yo corrí En fe Y yo actué Y él me dijo Que iba a ser sana En ese momento Esa noche Yo recibí Totalmente sanidad Quiero que sepan Que el siguiente día Que yo desperté Yo amanecí Con mi estómago Totalmente Limpio Las paredes De mi estómago Mi espalda Totalmente limpio Las bolas Que tanto me dolían Habían desaparecido Totalmente Y la gloria Y la honra Sea para el Señor Pero Quise compartir Este testimonio También para honrar Amén A los hijos de Dios A sus profetas Amén Que todavía hay profetas De Dios hablando En esta tierra Mil bendiciones Para su programa Mil bendiciones Para cada uno De ustedes Profetas Los saludo A los dos Enormemente Gracias Gracias Por su programa Gracias Por interceder Y orar Por nuestras peticiones Gracias Porque sé Que Dios Les escucha Y porque sé Que Dios Los usa De gran manera Para mí Para mí Ha sido De gran bendición Su programa Créanme Jamás Imaginé Que Dios Iba a actuar De esa manera Mientras yo Le preguntaba Que hacía Si iba al hospital O O Que iba a hacer El Señor Y pues Dios Se glorificó Amén De gran manera Usando su programa Dios me le bendiga Grandemente Esta que le saluda Es la pastora Carolina Cantarero Bendiciones